¡Mira, mamá! ¡Mira, Rosy! ¡Mirad lo que me ha comprado, papá! ¿Qué es Caillou? Caillou estaba deseando enseñarle a su mamá lo que había en la bolsa ¡Oh! ¡Unos patines! ¡Qué divertido, Caillou! Y además se hace ejercicio Sí, por eso me los ha comprado, papá Tengo muchas ganas de ponérmelos ¡Chither! Los patines no son para los gatitos, Gilbert ¿Rosy patina? ¡No, Rosy! Tienes que esperar a ser mayor como yo para aprender a patinar Papá, ¿podemos ir a patinar ya? ¡Porfa, porfa, porfa! Vale, Caillou Vamos a coger el casco y las coderas e iremos al parque ¿Al parque? Pero pensaba que íbamos a ir a patinar Íbamos Allí hay un camino especial para los patinadores y los ciclistas ¿Ah, sí? ¡Bien! Ya estamos ¿Qué te parece, Caillou? Me gusta ¿Puedo patinar ya? En cuanto te ponga todo esto Ya está Patines Listo Rodilleras Listo Poderas, guantes y casco Listo, listo y listo ¿Por qué tengo que llevar todas estas cosas? Por tu seguridad, Caillou Por si te caes ¿Caerme? ¡Qué va! Patinar es súper fácil ¡Mírame, papá! ¡Cuidado! ¡Qué daño! ¿Estás bien, Caillou? Estoy bien Ojalá estos patines estuvieran... ¡Quietos! Pensaba que patinar iba a ser más fácil Hay actividades más complicadas que otras, Caillou ¡Qué difícil es esto! Irás aprendiendo Ya lo verás Mientras Caillou estaba en el suelo Se quedó mirando a los otros niños mayores patinando Estaba alucinado ¡Hala! Ojalá yo patinara como ellos Un día patinarás igual de bien que ellos, Caillou Solo necesitas practicar un poquito más No estaba muy convencido Empezaba a pensar que nunca aprendería a patinar ¡Caillou! ¡Daniel! ¿Qué haces tú aquí? Hola, Caillou Pruebo mis nuevos patines en línea Vaya, son chulísimos, Daniel Algún día tú tendrás unos como esos, Caillou ¡Ah! Caillou no estaba muy convencido Apenas podía patinar con los que llevaba puestos ¡Hola! ¿Cómo has conseguido ser tan súper bueno, Daniel? Practicando, supongo No siempre he sido tan bueno ¿En serio? Sí Cuando tenía tu edad Pensaba que nunca iba a aprender a patinar ¡Jolín! Sí, me caía todo el rato Pero practiqué y practiqué Y ahora se me da genial De repente Caillou se sentía mucho mejor Si Daniel había conseguido patinar Quizá él también podría ¡Chuta! ¡Y marca un gol! Puedo enseñarte unos trucos para aprender ¿Qué me dices? Sí, porfa Si extiendes los brazos así Mantendrás mejor el equilibrio ¡Sí! ¡Ya no me muevo tanto! Ahora empuja con un pie Así Y después con el otro Empujar y deslizar Empujar y deslizar ¡Eso es, Caillou! Ya lo tienes ¡Pero aún me muevo mucho! Creo que ya sé cuál es el problema, Caillou Te miras los pies mientras patinas ¿Los pies? Así es Si miras cualquier otra cosa En vez de mirarte los pies Te mantendrás mejor Pero es que no sé cómo parar de mirarme los pies Ya sé Mírame a mí Mientras jugamos a tú la llevas ¿Sobre patines? A Caillou le encantaba jugar a tú la llevas Pero no iba a poder patinar tan rápido Como para pillar a Daniel No te preocupes No iré muy deprisa ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ven a por mí! ¡Cuidado! ¡A que no me coges! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Así! ¡Qué divertido! ¡Te pillé! ¿Lo has visto, papá? ¡Estoy patinando! Así se hace, Caillou Sabía que podías hacerlo ¡Sí! ¡Lo haces genial! ¡Sí! ¡Genial! ¡Pienso seguir practicando para hacerlo todavía mejor! Sí Y cuando mis patines se me queden pequeños, te los daré ¿De verdad? ¡Vaya! ¡Gracias, Daniel! ¿Sabes otra cosa? ¡Tú lo llevas! Caillou aprendió que practicar puede ser muy divertido Sobre todo cuando practicas con un amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!